Habiendo hecho el research para esta entrevista, te contaba fuera de cámara, siempre como que veía videos de vos hablando o que te estaban entrevistando por naves o por alguna otra de las cosas de los boards, de los cuales por más parte, pero bueno, nunca encontramos una entrevista fluida, si bien en la que te hicieron en la Feria del Libro la semana pasada o la anterior, o hace un mes, no sé, por ahí, contás un poco cómo era tu infancia y eso, no encontré ninguna entrevista audiovisual de corrido, que cuentes un poco quién es Silvia Torres Carbonell, así que nada, aprovecho para presentar al invitado hoy que es Silvia Torres Carbonell y bueno, y decir que esta entrevista no va a ser la típica, sino que es una entrevista por ahí un poco más personal, así que nada, si querés arrancar hablando un poco de tus comienzos, colegios, salida del colegio, etcétera, yo te voy a interrumpir muy poco, o sea, así que nada, cuando quieras. Bueno, genial, muchas gracias, y me encanta hablar de esto, porque bueno, uno hace, pero es producto de lo que es, entonces, y de su historia. Bueno, en primer lugar, yo soy Silvia Scioli de Torres Carbonell, Scioli sin C, porque me casé muy joven y entonces me puse el apellido de mi marido y me quedó el nombre artístico Silvia Torres Carbonell, lo cual estoy muy contenta porque llevo ya 46 años de casada con un marido alquiladoro y he formado una linda familia con tres hijos y diez nietos, que son mi prioridad. Yo fui a un colegio irlandés, colegio Mater Misericordia, del cual tengo el mejor recuerdo y sobre todo las mejores amigas. Somos casi 25 amigas del colegio, que nos seguimos reuniendo, te diría casi una vez por mes, por lo menos unas 15. ¿Era acá en Buenos Aires? Es de Buenos Aires, sí, de Buenos Aires el colegio. ¿Sí, sí, sigue existiendo? Sí, después lo compraron las hermanas de Johnstead, pero estuvo muchos años, llegaron acá a la Argentina en la época que vino, tuvo una inmigración irlandesa y tenían tres colegios, el Mater Misericordia, el Santatnea en Bellavista y el Santabrigida. Yo fui a Santatnea. ¿En serio fuiste a Santatnea? Yo fui a Santatnea, sí. Bueno, pero cuando vos fuiste tal vez ya no estaban las monjas. Pero igual está el convento al lado todavía. Bueno, mirá qué casualidad. Es ese. Las monjas tenían los tres colegios. Mirá. Es un colegio muy bueno, que tenía un nivel de educación muy alto para esa época, te estoy hablando hace unos cuantos años. Y bueno, y sobre todo me dio esto que es tan valioso, que son las amigas de la vida, con quienes compartimos todo. Bueno, después estudié, cuando empecé a estudiar, tenía una dicotomía en mi vida que era, me encantaban los números, la contabilidad, la matemática, pero también me gustaba mucho la enseñanza y el ayudar a otros. Y entonces empecé a estudiar contador, administración de empresas en la UCA y al mismo tiempo hice un año de psicopedagogía. Y esto de que me gustaba enseñar viene desde chiquita, porque cuando yo volví al colegio, ya en primer grado, jugaba, sentaba todas mis muñecas, tenía un pizarrón, que era lo primero que le había pedido a mi mamá, y les enseñaba toda la clase que había aprendido. Fui buena alumna, fui medalla de oro, tanto el colegio como la facultad, pero creo que me ayudaba también eso de enseñarles a mis muñecas. Y bueno, después finalmente seguí administración de empresas, después se abrió la carrera de contadora, así que terminé contadora. Pero siempre me encantó el tema de la empresa y la enseñanza, entonces por ahí se gestó lo que después hice, que yo nunca imaginé que iba a estar donde hoy estoy. Porque viste que el futuro uno, no es que lo tiene que planificar todo, sí le pone como unos carriles de por dónde me gustaba ir, pero después se te va dando, fluye. Sí sé y me reconozco que desde el inicio fui siempre muy emprendedora en la vida, digamos en todo. Cuando estaba en la facultad, por ejemplo, iba mucho, yo tengo una, bueno, soy católica, mi fe es muy fuerte, importante. Muy importante en tu desarrollo, digamos. Lo agradezco mucho a mis padres que me dieron la fe católica y al colegio y después, bueno, yo misma la fortifiqué. Y también me impactó siempre y me gustó mucho la parte de ayuda al otro. O sea, me acuerdo en la facultad iba al hogarcito de Don Orione, que era un hogarcito en, se llamaban los hogares de Don Orione. Yo me acuerdo del Cotolengo que quedaba en Malvinas, Argentina. Claro, bueno, es el Cotolengo, después tenía hogarcitos, este era en la boca. Yo me acuerdo que las mañanas de los sábados me iba todas las mañanas ahí, donde realmente veías a las personas con muchas dificultades, con muchas discapacidades, en una situación muy dura. Y eso también me impactó siempre, viste, el pensar cómo todos los talentos que uno recibió, la oportunidad que te da el haber tenido una buena familia, una buena educación, salud, hay que transformarlo en servicio. Eso me lo enseñó una vez Paula del Bosco, una gran filósofa. La conozco, la mujer de Hugo. Sí, de Hugo, no. No, de, bueno. Hugo del Bosco era, perdón, la mamá de Hugo. La mamá, eso, la mamá. El marido de ella es otro filósofo. Sí, sí. Héctor se llama mi marido. Héctor, que es el dueño de Santos Padres, que también fui yo a mil colegios. Ah, mira vos. Sí, sí. Bueno, y ella una vez, me acuerdo, en el 2001, nos juntamos ahí en el DAE con los principales empresarios, los número uno de todas las empresas, acuérdate en el 2001 lo que era, vos eras chico, pero. Y ella dijo, a ver, ¿quién tiene un privilegio acá? Levante la mano. Entonces todos levantamos la mano, en el sentido de que estás mejor que otro. Sí, sí, sí. Que estás a tu alrededor. Después dijo, bueno, ¿y quién cree en la justicia como valor? Por, todos levantamos la mano, ¿no? La justicia argentina, por ahí si no la justicia. Y entonces ella dijo, miren, la única manera que un privilegio no se transforma en injusto es si se transforma en servicio. Ok. Con lo cual, a mí me dio siempre esa impronta, decir, yo no tengo que renegar de lo que tengo, sino que tengo que ayudar a otros a también desarrollarse. Y no es cuestión de bajar, sino de que todos subamos, ¿no? Bueno, en ese aspecto, dentro de esta parte del servicio, cuento algo que tal vez algunos saben, pero no todos. Antes de volver a mi vida profesional. Sí, sí, sí. Que es, hace ya 18 años, con la familia, con mi familia, nos gustaba siempre viajar mucho y recorrer el interior de Argentina. Y entonces... Se subían todos en el auto y íbamos. Y así fue que, en un viaje que estábamos en La Poma, en Salta, fuimos a una escuelita. Siempre llevábamos a los chicos a las escuelas rurales para que vieran, les llevábamos cuadernos, algunos libritos, bueno, esas cosas para... Y me acuerdo muy bien que en esa escuela estaban necesitando ya algo más que lo que nosotros podíamos darles, que era que estaban construyendo una salita a dejar en infancia. Y entonces con mi marido, después cuando volvimos pensamos, ¿cómo que tanto él como yo teníamos acceso a mucha gente? Y dijimos, bueno, y si creamos algo para ayudar, para hacer un puente entre quienes quieren ayudar a los chicos en lo que son la educación rural y nosotros, y las escuelas. Y entonces fundamos la Fundación Ruta 40, que se llama De Norte a Sur la Educación como Camino. Y hoy estamos apoyando más de 200 escuelas a lo largo de toda la Ruta 40. ¿Y cómo ayuda a la gente a esas escuelas? Las personas pueden hacer donaciones individuales, mensuales, pueden hacer donaciones por única vez, pueden venir a nuestra comida anual, que va a ser el 5 de octubre, a la cual ya agéndensela, me haces el podcast y la filmación. Y después hay muchas empresas que colaboran y hacemos proyectos de todo tipo. Y la idea de esto es no asistencialismo, sino, por supuesto también, muchas veces llevamos ropa, comida, sobre todo en la pandemia hubo que volver a mucha esa parte. Pero sobre todo lo que hacemos es ayudarlos a que tengan las mismas oportunidades que tienen nuestros hijos en un colegio privado de San Isidro, por decirlo. No, no, es apasionante. Mi novia sueña con dar clases en una escuela rural, ayudar y te digo, no sé, averigua y eso. Bueno, decirle que me contacte, porque hacemos viajes, tenemos un grupo de personas que trabajan, expertas en educación, es un grupo no muy grande de chicas que son expertas en todo esto, y hacemos los viajes todo el tiempo a las escuelas, con voluntarios, proyectos de todo tipo. Por ejemplo, te voy a contar este último, porque a mí este me apasiona. Hacemos con la Fundación Zambrano, que ellos nos donan, primero van los oculistas, son oftalmólogos, y revisan a los chicos. Está buenísimo. Más del 30% de los chicos no ve, pero nunca dijo que no ve o no tiene ningún acceso a tener anteojos. O no conoció otra cosa, entonces para él ve joya y claro. Entonces eso, y después les damos los anteojos, y un caso que es muy, tenemos filmado, creo que cuando la ve a la maestra con los anteojos le dijo, ay, no sabía que eras tan linda. ¿Eso quedó registrado? Creo que está registrado, después te lo busco. Pero cosas así, muchas veces las dificultades en un aprendizaje tienen que ver con que no ven bien. Y esto también hacemos con el tema oído, y muchos otros programas y proyectos de educación. Imaginamos que sos psicopedagoga también, por ahí detectás que no podés tener ADD o cosas que se... Por supuesto, eso muchísimo. Bueno, yo no terminé la carrera, hice psicopedagogía, pero al final no terminé porque me decidí por la parte de administración de empresas y contadoras. Pero tenemos psicopedagogas que trabajan en la fundación y que también ayudan. Bueno, esa es esa parte social que también me gusta mucho. Bueno, y después... ¿Fondaste tu primera empresa en la facultad o ya habías... No, ya había terminado. Yo empecé trabajando en corporación también. Ahí está, eso me reinteresa. ¿Laboraste en relación de dependencia? Sí, trabajé en relación de dependencia en Molinos. ¿Tuviste jefes? Tuve, tuve. ¿Y qué te llevas ahí de eso? Es un aprendizaje. ¿Lo recomendás? Sí, sí. Yo, cuando los chicos de 18 años o 20 me dicen, ya largo a emprender, yo les digo, no te pierdas de tener alguna experiencia corporativa o de empresa porque te enseña, te enseña a respetar normas, a seguir procesos, a interactuar con otros, a aceptar la autoridad, a veces buena o mala, pero está buena, a enfrentar esos pequeños fracasos de la vida profesional y también los logros cuando sos reconocido por otros. O sea que a mí me parece que está bueno. ¿En dónde trabajaste? ¿En cuáles? Trabajé en Molinos, en Molinos Río de la Plata. Y después trabajé en otra que era Supermercado Hawaii, que era una cadena enorme, ahora ya no está más, pero era muy buena. Y bueno, después hice algunos trabajos como consultora también para otras empresas agropecuarias. Ok. Y pero después... ¿La empresa que vos fundás la primera? Sí, eso fue con un profesor de la facultad que fundamos Villa Alpina, que fue la primera empresa de agua en botellones y dispenser frío calor que hubo acá en la Argentina. Mirá. Que el modelo lo trajimos de Estados Unidos, obviamente, de hecho las primeras empresas que eran nuestros clientes eran el Citibank, bueno, las empresas americanas. Lo pensaba un modelo B2B hace 20 años, claro. Pero con agua, sin software. Exacto, era... de hecho Andrés, mi hijo, con el que vos me decís que jugabas al fútbol, yo lo hacía que viera lo que es y lo usaba como el partidor de botellones un poquito. A veces, entonces iba y llevaba los botellones. Y a mi otra hija, la más chica, la tenía, me acuerdo que una de las primeras publicidades era ella, chiquita, tomando el agua en el dispenser en mi cocina. Bueno, eso fue una empresa que creamos y hasta llegó a tener casi más de 200 empleados. Yo era la presidenta y CEO y, bueno, tuvimos que pasar situación difícil porque me tocó la hiperinflación. Así que 200% de inflación mensual, mensual. Qué tema que hoy en día está en boca de todos igual. Imagínate, todos los viernes teníamos que ajustar precios y salarios. Encima yo compraba en dólares los dispensers en Brasil y los... No, los dispensers en Estados Unidos y los botellones en Brasil. Así que, bueno, fue toda una experiencia que a mí me enseñó muchísimo y me sirvió mucho también en esto que yo te decía, de estar cerca de las personas. Porque yo creo que el emprendedor, el empresario, lo más importante que hace es crear una organización en que las personas se pueden desarrollar trabajando con sus talentos, creando. Y eso, la verdad que eso tengo el día de hoy, que me llaman los fleteros que tuve. Ay, por favor, señora Silvia, si pone otra empresa, llámeme de vuelta. O sea que fue una experiencia dura, pero muy buena. ¿Y tuviste que hacer un éxito o la pudiste vender? Se la vendimos primero una parte, hicimos una alianza a Danone, al grupo Danone, que justo venía a la Argentina y había comprado Villa del Sur. Pero no tenían todavía el tema de botellones, solo lo tenían en Canadá. Entonces yo me fui a investigar cómo era la empresa en Canadá, que era ya del grupo Danone. Y bueno, a raíz de relaciones y todo, nos acercamos a ellos y nos compraron un porcentaje. Yo me quedé como si hoy tenía que quedarme unos años más. Y bueno, después en el 98 ya pude vender el resto de mi parte. Y ahí fue cuando me capturó el día de... ¿Nunca estuviste un año sin hacer nada? O sea, obviamente que por ahí hacías cosas, no sé, que ibas a los hogares, pero laboralmente. Sí, estuve ahí, entre la venta de Villa Alpina y que empecé a trabajar más en el IAE, ponele que estuve unos meses así. ¿Y caminabas por las paredes o estabas traer? No, 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 no es que yo me gusta estar trabajando todo el día, me gusta la vida integrada, trato por lo menos, sé que a veces no se puede todo, pero me gusta poder hacer todo, no es que el trabajo es solo trabajo, trato de que siempre... Es más, yo nunca trabajé, cuando trabajé en relación de dependencia fue muy al principio, todavía no tenía hijos, porque una vez que empecé a tener los chicos y eso yo ya quería tener libertad de poder, de hecho en Villa Alpina yo tenía libertad, o sea, por ahí iba, me iba al acto de los chicos, volvía, por ahí me quedaba trabajando en la noche cuando ellos dormían, pero... No me gustó nunca, a mí en lo personal, un trabajo que poner que tuviera que viajar obligadamente y por ahí me coincidía con el cumpleaños de una de mis hijas, o sea, eso nunca lo hice, pero bueno, a veces se puede, a veces no, igual reconozco que por ahí trabajé bastante, pero traté siempre de que fuera, de tener un equilibrio, no es lo único importante. No es lo único importante el trabajo, sino a mí personalmente lo que más me importa es la familia y bueno, de hecho así lo traté de hacer y ahora con los nietos lo mismo, le dedico muchísimo a mis nietos, no me los quiero perder. Así que, bueno, y entonces después entré a LIAE. ¿El LIAE en qué año? Al LIAE empecé, yo hice un programa de alta dirección en LIAE en el 98. LIAE, yo le hice podcast a José Luis Gómez en su momento, de hecho te conocimos, nos conocimos por él, claro, pero ¿en qué año había llegado LIAE acá? No, LIAE empezó hace 45 años por lo menos, yo creo, no sé si con 5 o 46, por ahí, empezó como, yo siempre le digo a José Luis Bosos, el mejor ejemplo de emprendedor. Y el LIAE es una iniciativa emprendedora, yo le dije ahora que le voy a escribir, quiero escribir el caso LIAE, porque él, ellos empezó, todavía no había universidad austral, porque no se podían crear universidades nuevas, privadas. Primero LIAE, entonces LIAE, fue el Instituto de Altos Estudios Empresariales, por eso se llamó LIAE, y nació como un instituto, nació con unas oficinitas prestadas, que le gustaba gente del Opus Dei, de la obra, y bueno, y así fue. Y fue una iniciativa, una visión que tuvo en ese momento José Luis, y un grupo más de visionarios, de que era necesario generar un espacio de formación de hombres y mujeres de empresa, pero no solo en sus capacidades técnicas, sino también en las virtudes humanas. Y esa es la misión del LIAE, y a mí me apasiona esa visión. ¿Vos lo hiciste? Yo lo hice como alumna. Como alumna eso. Claro, yo lo hice primero como alumna, que era el programa de alta dirección, que es para los número uno, yo ahí todavía era la presidenta de Villa Alpina. Y bueno, ya estaba también con Danone, porque cuando Villa del Sur compra, yo, es más, trabajé en las oficinas de Danone, ahí en la calle Moreno, en el centro. Bueno, y entonces, en el año 98, yo hice eso, y ya a fines del 98, a mí ya me apasionaba este tema de los emprendedores, es más, ya daba clases en la UCA de una materia que se llamaba Desarrollo Emprendedor. Bueno, pero a fines del 98, a principios del 99, entonces ya me hablé con quién era el dean en ese momento del LIAE, que es Fernando Fragueiro, que es otra persona a quien yo admiro y que me ayudó muchísimo con todo este desarrollo. Y nos fuimos después a hacer, incluso me fui con él a hacer toda una especie de benchmarking en Estados Unidos, de qué pasaba en ese momento en las escuelas de negocios, en las universidades relacionadas con los temas de emprendedurismo. ¿Qué visitaron? ¿Harvard, MIT? Fuimos a MIT, Harvard, fui a Stanford también, a Darden, a Duke, bueno, varias, y hice toda una investigación, y ahí, bueno, volví y le propuse la creación del primer centro de entrepreneurship que había, así como en una universidad, en una escuela de negocios, y así nació el centro de entrepreneurship del LIAE, que hoy le hemos puesto este nombre más ampuloso, que se llama EmprendeIAE. EmprendeIAE, perfecto. O sea, eso nace hace ya. En el 98, el año que viene cumplimos 25 años, así que. No sé si es alguna percepción mía, pero el emprendedurismo medio que es una, se puso más de moda por ahí, en los últimos 5 años. Sí, en realidad. O sea, siempre hubo emprendedores, me imagino, o sea, no estoy diciendo que no, pero puede ser que ahora esté como emprender, emprender, emprender por todos lados, o no sé si es mi algoritmo que me muestra esas cosas, digamos. Mirá, te diría, en primer lugar, el emprendedor en Argentina y en Latinoamérica tiene sus raíces en los inmigrantes. Los inmigrantes fueron los primeros emprendedores, si vos pensás, porque vinieron en busca de oportunidades, movidos por la necesidad, muchas veces porque salían de la guerra, de hambrunas, o de situaciones críticas en sus países. Sin recursos, porque no tenían todos los recursos, pero con mucha pasión, mucho esfuerzo, muchas ganas de laburar, y si vos mirás, y en un mercado lleno de oportunidades, como era Argentina y Latinoamérica, ese para mí, yo siempre lo asocio a eso. Ese es el origen del emprendedor en la Argentina y en todos estos países. O sea que no es cuestión de decir, no había emprendedores, había, y de hecho, muchísimas de las empresas centenarias que hoy conocemos, son producto de esas miradas y visiones emprendedoras. Después, cuando viene la época del boom de internet, ahí por los 99, 2000, El tema de las punto com. Claro, ahí también es una nueva oleada, ya desde otra mirada del emprendedor más tecnológico, en este caso de las punto com, y Argentina tuvo muchísimos casos fuera, en un momento de las punto com, creo que llegamos a tener, parece que leí en algún lugar, más del 70% de las punto com de Latinoamérica eran de Argentina. Mirá, wow. No sé si el 70%, pero te digo, era muy, muy importante. Bueno, ahí vino el caso Patagón, que fue el caso emblemático, con su situación, digamos, posterior, pero fue un caso emblemático. Y de a partir de ahí, por lo menos en Argentina, y en parte de la región, se empieza a gestar este ecosistema emprendedor. También está Endeavor, que nace más o menos en la misma época. Desde el inicio estuve como mentora, y después fui directora general y miembro del BOR durante 12 años en Endeavor, o sea, que participé mucho en todo ese desarrollo, siempre al mismo tiempo que con el IAE, nunca dejé el IAE. Y se empezó a gestar este ecosistema. Te diría que en la época de la administración de Macri, justamente con, ya sea primero en la ciudad y después en la nación, se le da otra vez otro buen impulso, porque ahí las políticas públicas, Mariano Mayer, bueno, yo en esa época fui también subsecretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires. Pulsamos la SAS, entre otras cosas, los fondos de fondos, todo el tema de la inversión en las aceleradoras, bueno, se le dio todo un impulso que se expandió, te diría, en varias partes de la Argentina. Y después, en los últimos 5 o 6 años, te diría, viene otro impulso importante, que es al que vos te referís. Pero digamos que no fue solamente ahora, fue un camino. Por ahí ahora hay más redes y cosas, entonces te entra por todos lados. Claro, claro, yo me acuerdo cuando yo empecé, yo empecé además, cuando empecé con el IAE, empecé a hacer el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es una investigación internacional, yo soy miembro del, fui miembro del BOR muchos años y soy la representante argentina del GEM. Al principio, cuando yo iba a hacer las entrevistas por el GEM, nadie conocía de todo esto, ¿entendés? Pero hoy vos haces, vas a hablar con cualquiera y el tema emprendedurismo y la importancia de emprender se ha ido, digamos, expandiendo. También yo observo que hoy, por ejemplo, el concepto de emprendedor es más querible que el de empresario. Sí, tal cual. Y ese es el último paso que nos falta dar. ¿Por qué? Porque, es más, me ha tocado emprendedores exitosísimos, que vos y yo conocemos, a los cuales yo los vine a ser y hoy son re-empresarios, que me dicen, no me digas empresario, decime emprendedor. No seas encargo. Es más cool. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque hay una mirada, en general la sociedad tiene una mirada bastante negativa en Argentina de la empresariado. Y lo ven como un garca, como algo malo, sí. Sí, corrupto y que paga coimas, que en algunos casos tienen razón, porque algunos empresarios han sido así. Pero es clave, como yo siempre les digo a todos, tenemos que revalorizar el rol del empresario. Porque la realidad, en los países que funcionan, el empresario es el héroe, no el enemigo. Claro. Y porque, decime, ¿quién va a crear empleo para que la gente salga de la riqueza, de la pobreza como está hoy? ¿Quién es el que crea y arriesga para traer nuevos bienes y servicios para mejorar la vida de las personas? El empresario, que nace como un emprendedor y después se transforma en empresario y nunca debería dejar de ser emprendedor. Y esto no lo digo yo, lo dijo Alberti en las bases de la... cuando él escribió la constitución y puso las bases de la república. Yo lo estuve estudiando en un librito muy bueno que tengo en esta biblioteca, que es mi marido. Ahora te voy a preguntar un poco por esta biblioteca, igual, ¿qué seguís leyendo, qué no? Sí, el principal lector es mi marido, que es economista y es un gran lector. Además sabe dónde tiene todos sus libros y así como tengo esta, hay dos más en mi casa. ¿Vos estás con libro abierto todos los días? Tengo libro, sí, pero no tanto como querría, porque por ahí leo más, leo mucho en el teléfono, cosas que me van interesando. O sea, pero trato de tener, aunque sea uno o dos libros, tenerlos, pero no soy una gran lectora como debería. Mi marido sí, te pongo un ejemplo, él tiene tres libros abiertos todo el tiempo. Bueno, pero hablando de Alberti, termino, él habla de que las nuevas democracias republicanas, lo que tienen que imitar del anglosajón es esto, es al empresario alentarlo y decía, pero el empresario que nunca entra en prebendas con el Estado, o sea, que no vive del Estado, y que a su vez tiene una conciencia social fundamental, o sea, porque entiende que no puede irle bien a su empresa si le va mal a la sociedad en donde está la empresa. Muy interesante lo de Alberti, después toca su termando porque vale la pena. Hay un librito que escribe acá que él hace de un empresario que era americano, que fue uno de los fundadores de todas las líneas ferroviarias de acá a la Argentina, en una parte. Bueno, muy interesante. Así que bueno, eso me parece importante, el promover al empresario también. Pero volviendo a lo del ecosistema emprendedor, obviamente sí, y con todas las nuevas tecnologías, esto hizo un boom ahora. También un boom en cuanto a la inversión, que ahora está en baja. Ahora frenó un poco. Sí, frenó. Pero bueno, y entonces a partir de ahí empecé con el Centro de Emprendedores, creamos la competencia Naves, que en realidad la competencia Naves tiene su origen anterior. Esa anterior, mira. Un profesor, pero no como competencia abierta. El profesor Alejandro Carrera, que también está en el IAE hace muchos años, trajo la materia Naves del IES de Barcelona. En Barcelona se daba esta materia, entonces él la trajo para los alumnos del MBA, que empezó en el IAE, el MBA, y se hacía una pequeña competencia interna, nada más que entre los alumnos de proyectos. Cuando creamos el centro, entonces ahí decidimos abrir el Naves, que al principio solo se hacía en Pilar, porque era el Naves nacional, pero en Pilar, y hace nueve años, con el Banco Macro, logramos federalizarlo. Entonces hoy está en todo el país, tenemos más casi 2.000 proyectos que se anotan por año, lo cual es increíble. Te voy a interrumpir un segundo, te voy a hacer una pregunta un poco más amplia. Vos viste pasar a mucho emprendedor, por Endeavor, por Naves, por el IAE. ¿Algún caso así que te haya impresionado, más allá de los típicos, que no sé, seguramente en algún momento tuviste de cerca Mercado Libre, con todos esos has tocado, pero hay alguno que le hayas visto por ahí potencial y no haya terminado de explotar, que, uh, mirá, esta idea era buenísima y no llegó a... que te haya pasado, que te presentaron en Naves el proyecto, mirá, tenemos que hacer esto, 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 y vos abriste los ojos como vos te dijiste, guau, qué buen proyecto, y no ha llegado a... por algún motivo. Mirá, me acuerdo de un caso de alumnos del IAE que se adelantaron, o sea, porque a veces, viste que para emprender tenés que tener el timing justo, se adelantaron a lo que después fue Netflix, por decirte así, o lo que fue Blockbuster, primero. Ellos eran de Rosario, creo, cuando te estoy hablando, hace muchos años, y empezaron con esta idea de crear un servicio en el que vos podías llamar, no por WhatsApp, y pedir el, no sé, la película tal, y ellos te podían llevar, te estoy diciendo algo muy simple, ¿no? Sí, sí, sí. Te podían llevar el cassette, que ya creo que en ese momento... Con un videoclub normal, pero... Un videoclub normal, pero con un sistema de delivery, bueno, ya no me acuerdo exacto. Todo un software, sí, algo... Sí, que fue muy avanzado en ese momento. Pero bueno, después no lo pudieron llevar adelante. Sí, sí. Y como eso, bueno, debo tener muchos, y también hay muchos que dicen, ah, yo ya tuve esta idea, pero después no la lograron concretar. O sea, yo me acuerdo mucho de OfficeNet. OfficeNet fue la que creó Santi Vinkis y Andy Freire. Me acuerdo cuando la crearon. Yo todos estos los conozco, es lo mismo que a Marco. Sí, sí, sí. Marco desde que empezó, y a los chicos de Globan, me sentaba con ellos en el barcito, me mostraban la... Te hacían... Como se llama, la servilleta esa que ponían. Entonces, OfficeNet también fue un caso muy particular, porque OfficeNet lo que hizo es, se fueron a investigar qué pasaba, en ese momento se vendía por catálogo en Estados Unidos todo lo de las oficinas. Pero acá en la Argentina, nadie hacía eso. Las empresas o las oficinas del centro compraban en el quiosquito de la esquina y se van a investigar el costo que tenía a comprar todos los útiles de librería. Era altísimo, había muchísimo desperdicio. Sí, en ese momento se imprimía mucho también. Había hojas, resmas, todo eso. Bueno, y entonces se fueron a investigar lo que hacía Office Depot, lo que se llamaba en Estados Unidos. Y bueno, y trajeron este modelo acá, pero al principio les costó un montón. Pensá que eso era un caso en el que tenían depósito con todos los productos. Hoy eso ya superó, no hace falta tenerlo en depósito. En fin, te cuento casos así que en su momento algunos fueron muy adelantados, otros la vieron a tiempo, y de hecho ellos después se la vendieron a Office Depot. Creo que se llamaba Office Depot. No sabía que Andy Freire era, no sabía que el otro Santi... No, Santi Blinky fue el principal. A veces lo recibo en TikTok, es interesantísimo. Si querés algún día yo te lo puedo contactar. Dale, obvio. Dice cosas muy disruptivas en cuanto a educación. Muy, él se fue para ese lado. Me encanta. Y es una persona muy sensata. Lo he traído a hablar a las finales de Naves algunas veces. Ah, un fenómeno. Sí, es un amor. Otro que me parece que a mí siempre me encantó, también al principio tenía un muy bajo perfil, era Mike Santos, Miguel Santos el de Tech Disis. ¿Qué era? Mike Santos también tiene una historia... Era un emprendedor, ¿cómo te diría? Muy humilde, ¿no? Y mirá lo que hizo. El otro de los unicornios la vendió, y bueno, ahora está creando un fondo para ayudar a las... Leí ayer, está creando un fondo para apoyar a profesores de matemática, de las escuelas, de las universidades públicas acá en la Argentina, para que les ayuden a chicos que tienen esta mirada, o que tienen capacidades para desarrollarse. Es muy interesante. ¿Hoy seguís dando clases? Sí, sí doy clases porque doy en... Bueno, en Naves, por supuesto, en los seminarios siempre lo doy yo, doy en el MBA, una materia que se llama Emprender a Fondo, en el Executive MBA, y en el MBA Entrepreneurial Management, son materias específicas, digamos, de temas de emprendedores. Después de estudiar administración, ¿hiciste algo con educación así, o simplemente ibas haciendo, agarrando el libro? No, no, fui a hacer algunos programas en Estados Unidos, hice un programa en MIT, después hice otro en Harvard, uno para profesores, especialmente, que fue casi más de un mes en Harvard. O sea, hice formación, sobre todo en ese aspecto. ¿Te acordás ahora, esta pregunta no la vas a contestar para mí, de en cuántos boards participás hoy en día? Ah, sí, 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 sí. Ahora acabo de dejar dos que terminé mis mandatos, que era el de Sistema B Internacional, y el de ACVE, que es la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa, a la que amo, que cuando me recibí, mi papá me dijo, lo primero que tenés que ir a hacer es asociarte a ACVE, él era socio también de ese año, y bueno, y estuve, tuve una oportunidad de estar hace unos cuantos años en una de las juntas directivas, y ahora hace seis años me habían convocado de vuelta, bueno, y ahora justo terminó en marzo el mandato. Esos son los dos en los que ahora ya dejé, por ahora no los reemplacé, pero bueno, después estoy en ASEA, estoy en el board, en el board de Patagonia, estoy en Llorente y Cuenca, estoy en Bayou, en un emprendedor que es Bayou Security, un gran emprendedor, otro gran emprendedor, su historia, si algún día te interesa, te lo puedo, Sebastián, Sebastián es un capo, un capo, un capo, así que, bueno, siempre trato de estar en donde puedo agregar algo de valor. ¿Algún emprendedor al que admires no tiene que ser necesariamente famoso o haber hecho una empresa, lo que decías vos, los inmigrantes, puede ser algo que no, pero hay alguno que digas, wow, esta historia realmente me conmovió? Sí, a mí me conmueven varias, pero por ejemplo, hay una de, hay tres que me conmueven de emprendedores que usan la tecnología para la inclusión de las personas con discapacidad, que pasaron los tres por naves, un día hicimos el año pasado un evento con ellos, lo promocionamos, lo promocionaste, uno es Ezequiel Escobar de Jujuy, que tiene un proyecto You Sound, que nació de esa vocación por un compañero de él que cuando estaban estudiando y veía que tenía un problema acústico y el chico no podía avanzar, entonces él con unos, con sus amigos, a ver qué podemos hacer, bueno, crearon You Sound, que es un sistema para mejorar la audición a través del uso del celular, después está Manu Díaz Ferrero de Procer, de Córdoba, que generaron también un dispositivo increíble para las personas con discapacidad visual, y después hay otro chico, Bmove, creo que se llama la empresa, de Santa Fe, que es un ingeniero que también a raíz de ver a una chiquita que era la hija de una maestra, a mí me encanta cuando salen esas ideas, que tenían problemas de movilidad por un problema neurológico, empezó a trabajar con eso y desarrolló un dispositivo para que el chiquito pueda no estar solo sentado en silla de ruedas, sino parado y manejarse, y bueno, y tiene una empresa, o sea, me encanta, bueno, también Mateo Salvato que generó el Háblalo y permite que Esteban Burris, o sea, lo que quiero decir, a mí me gusta cuando las historias nacen de de sus historias personales, o de siempre digo, emprender tiene que nacer de un problema, no de una idea, de identificar el problema, puede que lo sientas vos o lo ves a otro que lo siente, y desde ahí se te dispara la vocación de decir, bueno, hay algo que hacer distinto, eso es emprender, crear un valor, hacer algo mejor, más bello, más útil, más práctico, más fácil, más barato, no sé, siempre el mejor, y ese mejor nace de solucionar algo que no está del todo bien, yo siempre digo que los problemas es o la ausencia de un bien o la presencia de un mal, entonces el emprendedor tiene que pensar cómo hace para agregar ese bien o tratar de bajar ese mal para a quién le va a prestar sus servicios, sus bienes y servicios, esa es la esencia de emprender, y hacerlo con una mirada de creación de un valor y de innovación y hoy en el momento que estamos viviendo tiene que siempre pensarlo cómo lo hace agregando la mayor cantidad de tecnologías disponibles, entendiendo que la tecnología es una herramienta que puede ser buena o mala pero si vos la usás para el bien tiene un potencial enorme de encontrar soluciones masivas a una velocidad que antes era impensado y a su vez a costos que también antes eran impensados entonces eso es emprender y eso no tiene que ver solo con crear una empresa eso es siempre nosotros como personas tenemos que ser emprendedores de la vida desde el día uno que nos levantamos a la mañana es decir soy protagonista y no espectador yo te decía que yo creo mucho en un Dios creador y siento que emprender es ser co-creadores con lo que Dios nos dio el mundo nos lo dio no estaba terminado de hecho fíjate la diferencia como vivían los cavernícolas a nosotros como vivimos hoy bueno esa es la capacidad co-creadora del ser humano si también esto a muchos nos dicen no yo prefiero laburar en relación pero digo también podés emprender dentro de una organización exactamente yo siempre digo se puede ser emprendedor en lo público en lo privado en una gran empresa en una pyme creando tu propia empresa en una ONG en el club de barrio en la parroquia en la familia es así es una actitud de vida no es un tema de acción solamente emprendedora es de actitud de vida entonces nosotros cuando yo trabajo en todo esto promuevo eso la actitud de vida es pensar que hay algo que se puede hacer mejor y ser sensible también a estar alerta a lo que pasa y a los problemas que pueden generarse entonces esa es la ahí para mí yo cuando un emprendedor viene y me dice tengo una idea yo le digo no me hables de la idea hablame del problema que vas a hacer hacerte experto en el problema ¿qué quiere decir hacerte experto? investiga el problema ¿quiénes lo solucionan de otra manera? ¿qué hace el que tiene el problema empresa o persona para solucionarlo? ¿qué va a implicar solucionarle ese problema? si es una empresa ¿le vas a mejorar los ingresos? ¿le vas a bajar los costos? ¿le vas a bajar los riesgos? si es una persona ¿la vas a hacer más feliz? ¿le vas a mejorar su aplicación del ingreso? o sea ¿entendés? siempre pensando en el problema y después tira todas las ideas hace el brainstorming el ideas storming que es como se llama y después empieza a bajar a decir bueno esta es la idea bruta primero de las ideas brutas bajo esta idea fuerte y después construyo el modelo de negocio con el cual transformo esa idea en una empresa que captura una oportunidad eso falta mucho en Argentina que sepan por dónde arrancar porque la gente empieza mira tengo esta idea y empiezan haciendo el modelo de negocio en el pizarrón y bueno y así pasa es verdad leí hace poco ese porcentaje de que el 90 y pico por ciento de las empresas de las startups que los emprendedores no duran un primer año sí no sé si es el 95 es un poquito menos me parece bueno pero alto un porcentaje alto se dice que dos tercios no pasan los cinco años wow o sea y los motivos son diversos hay problemas entre los socios a veces que se quedan sin cash a veces es que no evaluaron bien el mercado a veces es que el producto o servicio que diseñaron no tiene market fit entonces a veces es por errores en la gestión pero muy poco a veces es por el país o por Argentina por supuesto también puede pasar o sea emprender no es una burbuja o sea estás en un entorno entonces por supuesto que también hay de esa situación o sea no pueden soportar los vaivenes económicos pero bueno por eso yo siempre digo a los emprendedores no emprendan solos ni en solitario solos porque tienen que tener un buen equipo basado en la confianza que es lo que yo voy a hablar ahora próximamente en un evento de ACDE y con un buen equipo de socios y después de colaboradores eso ya te minimiza riesgos creo mucho en la integración entre hombre y mujer no soy feminista extrema todo lo contrario creo que por algo Dios nos hizo hombre y mujer y somos absolutamente complementarios y en mi experiencia cuando veo trabajando hombres y mujeres siempre salen buenas cosas en el mundo emprendedor diría yo que está está avanzando la mujer se está lanzando tanto en el mundo emprendedor como en el mundo inversor yo estoy también en una organización que se llama We Invest que somos mujeres que invertimos yo además soy inversora ángel no hablamos de eso pero el club de ángeles del día que lo fundé también en el 2005 entonces veo que hay cada vez más mujeres que se están metiendo en el mundo tanto emprendedor como en el mundo inversor y también por supuesto en el mundo corporativo están ya llegando a los boards entonces creo que es un proceso que no hay que a ver que es natural que se va dando que está buenísimo que se dé que no hay que forzarlo demasiado porque también creo que la mujer tiene que entender tiene que sabe que puede tiene que hacer una vida equilibrada como la tiene que hacer el hombre yo siempre pienso que el hecho de que la mujer haya entrado a la vida pública entendida la vida pública del trabajo de la política hace que se haya comprendido la necesidad de tener una vida equilibrada también para los hombres hoy los hombres también son conscientes que tienen que tener su tiempo para la familia para su deporte para su vida ese sí o no nuestros padres o nuestros abuelos trabajaban llegaban de noche llegaban de noche y no los veías entonces a mí pensé que eso es positivo el concepto de pensar que uno tiene que ser una persona íntegra equilibrada entre lo que es el trabajo tu actividad social tu familia como prioridad tu salud tanto física como espiritual como mental a mí me parece que eso es algo positivo entonces yo promuevo mucho de hecho tenemos un programa que lidero que se llama Wise Women in STEM Entrepreneurship que promovemos ya en seis países de la región formación de mujeres de carreras STEM ciencia, tecnología ingeniería y matemática junto con el BID Lab para formarlas en los temas de empresarios y de negocios y después que generen proyectos de base científico-tecnológica o sea a mí me parece bueno eso acompañarlas hemos hecho tres estudios ahora estamos lanzando el tercero en toda Latinoamérica así que te lo voy a después hacer llegar para que lo puedan difundir porque es muy interesante el estudio analiza justamente qué obstáculos se encuentran las mujeres cuáles son sus principales motivaciones cuáles son sus principales características a la hora de emprender así que bueno yo creo en eso y lo veo como algo positivo sin caer en los extremos claro perfecto bueno yo no le quiero robar más tiempo se tiene que meter Silvia a otra reunión así que nada bueno agradecerte primero obviamente que vamos a tener que hacer una parte 2 porque creo que nos quedamos cortos pero bueno esto fue cafeemprendedal.a Silvia Torres Carbonell muchas pero muchas gracias muchas gracias a ustedes